¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Son usadas por el huracán Fiona, que ha afectado... Sí, Eduardo, somos los países más vulnerables, quienes estamos intensificando nuestros esfuerzos, creando grandes áreas de protección de emisores de carbono, responsables de la catástrofe climática, siguen, siguen a su libre... Exhortamos asimismo a la Federación de Rusia a cesar los ataques contra Ucrania, contra su población civil e infraestructura crítica, a desmilitarizar la planta de Zaporilla y a no recurrir a la coerción nuclear, la cual condenamos en los términos más enérgicos. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!